y qué onda amigos de youtube como están aquí con ustedes aquí es a gaming traiéndoles capítulo número 24 minecraft hardcore segunda temporada como están nenes este hemos conseguido chatecito para grabar y lo vamos a hacer definitivamente y bueno pues desde la última vez que le subí un que creo que fue hace dos días pues y vamos no ha habido muchos progresos que lo que está pasando por estas bandas que no tenemos muchos recursos para pinche como se llama este seguir haciendo cosas nosotros lo que vamos a hacer es una pinche que pedo con esa música loco neta neta me va a estar trolleando la música ok lo que vamos a hacer es este que empecé hoy temprano es una mina una mina nueva porque aquella creo que ya llegó al nivel máximo de pobreza o éste se acuerda aquí la de miren aquí donde la hemos hecho vamos a ver ahí está ahí donde vamos a estar minando señores espero que nos dé buenos resultados ya hemos estado buscando el fondo de todo esto no te vayas a caer gilipollas porque sería castas trófico entonces bueno que tengo de noticias nuevas que hay que mencionarles y todo el pedo este estamos grabando con un programa nuevo se llama el mirilis action yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen este y en esta vez quiero a decirles que como me vine a dar cuenta de este programa loco para que sólo son dos escaleras entonces no te vayas a ir hasta el fondo sin tener las escaleras suficientes la otra a seco ayer para ser más específico estaba chequeando mi twitter y chequeé un vídeo del ray voy creo que así se llama lo que espero estar diciéndolo mal o no mames aquí hemos pasado que pinche el maje no mamá no mames aquí hemos pasado cabrón está el fel de nuestra nueva mina y el cual está en el nivel 11 si lo que bueno nos vamos a ir aquí no pero bueno estaba chequeando en mi serie en mi feed de twitter puta que ya hemos pasado loco que cagada tremendo pinche ferro tremendo pinche ferro entonces este el rat y rajit boy ray boy creo que así se llama el compadre que me hizo miren dónde viene a salir más mes el compadre aquí me voy a ir no el compadre que me hizo el diseño de mi canal este que me hizo una marca de agua que creo que es la que están viendo ahorita si no sabe que es una marca de aguas donde salgo yo así con el dedito para arriba este él sale sacó un vídeo en el que decía que se compró el mirilización y yo me dio curiosidad voy a ver el vídeo y resulta que ese mirilización ahora este te permite hacer live stream a la misma vez graba mejor que el fraps debido a que no te lo deja tan pesados entonces dije yo bueno loco me conviene ir a conseguirme lo y la verdad que está excelente esta es la primera prueba que estamos haciendo vamos a ver qué tal nos resulta y pues ahí les voy a dejar en la descripción el vídeo del ray boy es muy recomendado para todos aquellos youtuberos que estén empezando que quieran echarle ganas inclusive para todo youtuber en general porque porque está lo puedes conseguir a un precio y más barato ya van a decir no mames es moque consiguete lo pirateado pirateado está dando muchos problemas señores eso me lo contó este loco del chihuahua que se lo consigue se les consiguió pira text y me dijo no es moqui locos como amigo todo un consejo yo acostumbro a bajar todo piratas entonces esta vez te digo que no baje eso su mano la verdad que muchas gracias a mi amigo chihuahua que él lo probó como siempre se baja todo pirateado me pude dar cuenta de que la verdad que este programa no corría muy bien entonces este me lo compré puedes hacer live stream graba este tu escritorio y no te deja los vídeos tan pesados como lo hace el pinche fraps a la misma vez te permite hacer grabar en 2.0 caro el que no sepa qué es un 2.0 lo cual lo dudo todo mundo lo debe saber es que te permite grabar el gameplay y por ejemplo ven en la esquina de arriba de la derecha donde está ese mapa ahí automáticamente te pone lo que es tu webcam y el audio ya viene sincronizado de por sí entonces la verdad que es excelente señores es una de las opciones que tiene y lo mejor de todo nenes si lo compras tú solo chécate esto y eso le pasó creo que el camarado pero creo que es de este muy de muy mal gusto que le haya pasado eso creo que a cualquiera si lo compras tú solo te vale 30 dólares más impuestos te sale como en 32 y centavos dólares pero si compras dos licencias te sale en 40 ya te baja a 20 si compras tres licencias te sale en 45 ya te salen 15 dólares tu programa y tu licencia del mirilis action entonces nosotros lo compramos con el pedro tacos con el chihuahua forever que ya también le dije que ya debe estar bajando mierdas piratas porque ese por eso cada rato se le jode la computadora él le dice que es que no que los sering no 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 tanta mierda pirata que baja que cada rato se le jode entonces se lo compró él también y lo puedes conseguir en 15 dolores entonces éste estamos grabando hoy en día con el mirilis action vamos a ver qué tal queda está grabando fijo en 30 frames 30 fps es lo cual es muy bueno es decente no necesitamos más porque en si youtube no te permite más o sea youtube no te lo corre en una resolución más alta y ahorita viene y todos me empiezan a potear porque lo que he dicho es no es cierto pero bueno este quiero ver qué más holy shit holy guacamole dirían este vamos a hacer una mina nueva porque porque necesito experiencia necesito minerales y necesito piedra para poder terminar lo que es mi pinche castillo porque sin piedra no puedo craftear ese estilo de piedra que quiero usar y pues no se puede hacer nada dije que lo iba a hacer fuera de cámara pero la verdad que no he tenido tiempo recién ahorita recién llegando al trabajo estoy grabando van a ver este vídeo en aproximadamente así recién salí de todo el horno entonces lo que están viendo es exactamente hoy lo acabo de grabar entonces vamos a hacer un montón de minar aquí vamos a sacar la mayor cantidad de recursos y por ahí puede salir alguno que otros diamantes ya tú sabes chico y bueno pues este es entonces el programa muy pero que muy recomendado para youtuberos loco es más voy a ver si de repente si me animo más adelante les puedo hacer un pequeño tutorial a la misma vez les voy a poner huevos nenes que les dije que podría llegar a ser la casualidad de que me encontrara un pinche diamantex dicho y hecho y mira estoy bien solo aquí no hay nada loco mira no hay nada pero si encontré mis pinches diamantes vamos a darle más para cada vez que encontramos lo cual hierro hay hierro vaya que hay locos pura pinche de la pija sur y somos a tapar aquí loco antes de que nos matemos nosotros mismos no hay no anyway aquí a huevo vamos a tapar aquí aquí uno dos tres que paso va a ser con el uno dos y tres vamos a darle aquí ajá hoy es hoy es un diamantito es lo único que se ve por ahí pero estoy más que seguro que va a ser un poquitito más entonces aquí no sé si tirarle agua si vamos a tirarle agua loco no vayamos a cometer el fail de mi primera muerte en el cual me mate por no calcular bien la tirada de agua ok con esto sería más que suficiente vamos a sacar nuestros recursos ya estamos en 28 de experiencia señores no sé qué queda que haría me dan ganas de encantar un pico loco porque el que este que tengo no sirve para ni madres y yo creo que yo tenía un pico de diamante loco lo que ha pasado es que no sé qué que se hizo no sé creo que lo perdí cuando me mataron la primera muerte que di entonces éste tenemos que hacer y echar manos en el asunto para recuperar esa mamá bueno ni pedo eso que se pierda me la suda ok entonces cuánto serán uno o pégate porque se va a caer al huevo o hay otro mira al huevo al huevo hay otro dos son mejor que uno nene hoy es ahí también a un resultado que fueron 3dn déjame ver cómo voy a entrar ahí cara yo creo que el mejor pongo piedra no si pongo piedra y le seguimos picando ya me quedé sin picos lo cual significa que estamos en serios problemas porque vamos a ver aquí no me vayas a trollear no mira abajo no hay nada a huevo tres diamantes los cuales no caen nada pero que nada mal ya no tengo hierro ni nada de esos entonces me va a tocar irme para arriba para ir a poner más cosas a quemar y regresar entonces vamos a echarnos una vuelta puntocom vamos a poner un punto aquí creo que aquí llegamos fácilmente sin ningún tipo aunque yo creo que no loco neta que no como le haríamos aquí le voy a poner el punto va como le pongo el punto sería mapa no no es mapa es con la no 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 ahí está nueva y nada ahí está eso es lo que necesitamos señores para poder regresar a este específico lugar en el cual hemos encontrado algo de cash entonces vamos a salir por aquí claro es por aquí no te vayas por el otro lado imbécil son muchas gracias señores a todos aquellos que pasan pidiendo en los vídeos que me dicen que no le hagas a la mamada que ponte las pilas que suele la verdad que los tomo ese tipo de comentario los tomo muy positivo ya que cuando les gustan los vídeos eso es flipante excitante reconfortante si mientras subimos por estas bandas puto dejaste la puerta abierta loco ahí es donde te va a salir un pinche creeper football y por si no saben miren aquí me explotó uno casi pierdo mi vida por culpa de ese imbécil pero bueno vamos a dormir y vamos a hacernos unos picos porque no puedes andar caminando sin picos por algún motivo presiento que un día de esto va a subir aquí vamos a estar esperando cabrón entonces vamos a hacer hasta el hierro hasta el hierro hasta el hierro porque aquí está el hierro tenemos 12 diamantes excelente me encanta me encanta y bueno vamos a hacer esta mamá dos muertes llevamos señores creo que una o dos creo que una muerte llevamos en la serie entonces lo cual significa que me quedan dos más o estoy equivocado loco y lo mínimo y menes que no me acuerdo muy bien aunque hay que tengo que votar vamos a votar estos pedacitos de madera y vamos a empezar a guardar aquí loco y casi te vas casi te vas pero todo aquí que puedes meter esto vamos a guardar todo esto si todo eso que no necesitamos ahorita vamos a quedarnos con un poco de carbón para hacer nuestras antorchas si no vamos a necesitar hacer antorchas a quitar esto poner este a huevo ya tenemos 53 antorchas tenemos tres picos vamos a echarnos una durmia señores ya estamos en nivel 29 de experiencia y así se dedica a huevo para que vean lo que son los feos entonces vamos a ir a seguir minando espero encontrarme unos tres diamantes más me conformo loco así de fácil de hacer para que vean que no soy muy exigente entonces vamos a buscar unos tres diamantes más no te vayas a caer loco porque no mamar y aquí si es muerte segura caro entonces tienes que calcularlo todo con paciencia recuerda que el mundo no se hizo en un día a huevo no podía faltar entonces vámonos por acá y llegamos a lo que es nuestra nueva mina creo que es aquí a huevo ok vamos a seguir minando pero lo bueno de esto que podemos entrar a esta mina sin necesidad de andar por afuera verdad yo creo que eso es algo más simón está bueno y aquí dije que quiero que buscamos aquí no creo que encuentre algo tan excitante aquí debido a que ya sacamos todo pero vamos a darnos la vueltecita a ver qué hay lo quien quita esto un oscuridad total oscuridad total bajar que aquí demasiado oscuro no quiero que van a salir creepers por las bandas no haya no hay nada bueno dejamos esto aquí vamos a ver si sacamos esta huevada el lápiz azul lo cual no sé para qué te sirve un lápiz azul loco alguien que me ilumine alguien que me diga no mames para teñir nada más creo que es una completa gilipollez somos acá vamos a sacar la experiencia loco huevo mucho resto el resto para mí es inservible loco loco yo sé que es uno de la ufo no mames no mames te atreves que ahora déjalo ahí déjalo ahí regresarás en otra ocasión eso no te preocupes que vámonos acá y vamos a seguir minando raza ya estamos casi en nivel 30 vamos a seguir haciendo nuestra mina super mega pro a huevo a huevo nivel 30 aquí que hay loco aquí no aquí no hay nada aquí fue donde rompimos ok eso entonces le vamos a dar por esta banda verdad vamos a hacerlo de tres niveles de alto por eso vamos a iluminar nenes entonces miren este señores para todos aquellos que se aburren minar no es del todo aburrido a mí me encanta minar esa sensación de que más adelante va a haber algo bueno aquí parece que voy a encontrar algo bueno loco no sé por qué ojalá que no sea la muerte va la que no vaya a ser la muerte cabrón ojalá que sea unos diamantex más y para los que son noobs en esto todavía acuérdense que no no todos nacimos aprendido este siempre en su cubeta de agua raza más de alguna vez se van a caer en la lava entonces una cubeta de agua no saben las maravillas que van a ser por los los traseros de ustedes eso vamos a empezar a sacar todo esto y yo creo que ya vamos a minar un ratito más y de ahí nos vamos a ir arriba a quemar más piedra loco y hacerme tal vez algún pico tal vez tengo la suerte y me da algún poder loco muy bueno o algo de fortuna tío porque llevo como 28 mil capítulos en todo minecraft y nunca me saco algo excitante loco aquí está lleno de la vaca no mames donde quiera que pases lo que está lleno de lava estamos malo lo cual no me gusta mucho porque ahí es donde muchos jugadores de minecraft han dado las nalgas entonces este inclusive incluyendo miami no quiero ser uno más de la estadística no vuelvo aquí ok sigamos buscando ese cacho hierro o no me gusta por algún motivo y qué onda con esto es el huequito si no más what esto si está raro mira o sea esa es una burbuja de aire en medio de la roca acá no mames qué pedo con esa mamada me eso nunca había visto pero bueno este estamos en la capa número 11 gracias a un suscriptor que me dijo que esas eran las capas más pros más excitantes para poder sacar diamantex y creo que si resultó ser cierto yo antes creo o se te aquí what qué pedo loco todo esto está lleno de gruta loco no me gusta loco me gusta encontrar minas clean vírgenes para sacarles todo el potencial os loco loco ya presiento que me voy a morir en la lava lo cual no me gusta me da miedo loco qué 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 es hora de irme a hacer mi pico y probar qué va a pasar con esta experiencia ya deja de estar huevoneando porque la vas a pagar muy caro tío aunque aquí tengo que estar cerca ya de lo que eran los otros pasadizos el huevo la lava está quedando atrás dame diamantes nene esa hambre de diamantes no me permite retirarme lo cual no me gusta quisiera poder estar full ya vámonos para atrás loco no juegues con tu suerte ay no juegues con mi coco sé que te gusta el coco bueno vámonos ya ya vámonos entonces vamos a ir a hacer esa mamada vamos a poner la piedra a quemar y vamos a ver qué nos depara el futuro vamos a hacer nuestro pico ya de diamantes ojalá que solo una cosa pido mira no quiero luz no quiero es nada solamente una cosa pido que me pueda ganar el primer millón una mentira solo una cosa te pido raza te pido a ti minecraft dame el pinche pico de fortuna solamente eso no quiero nada más que sea de fortuna simón que venga cargado y que ya la cita si puedo dominar loco y esa onda me va a dar recursos infinitos inimaginables entonces tenemos 30 de pinche experiencia vamos a sacar esto vamos a dejar todo lo demás vamos a sacarnos todos estos minerales que no los ocupo no te metas con mi coco vamos a quitar esto no es mineral pero me lo voy a quitar entonces ya va todo esto alright vamos a hacer nuestro pico espero que los dioses estén de mi lado y ese pico quede púchica pinche pro vámonos préstame ese cuco ok tan 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 vamos a ver que onda vamos ya deja de estar de imbexing alright my niggas vamos a ver que onda la primera que salió uff este se ve bueno no 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 más 5 de daño de ataque no no sé por qué lo que es que ni siquiera sé cuál va a ser el bueno entonces yo solamente lo voy a poner este vamos a agarrar y van a ver que no va a servir uff 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 puta me desmoyaré cabrón ya no voy a poder hablar como por una semana jajajaja jajajaja check this out my niggas fortuna 3 eficiencia 4 y un breaking 3 como les quedo el ojo señores yo con esto me paso a despedir espero que les saiga loco es que esto ha sido flipante tío oh yes jajajajaja al fin de cuentas un momento satisfactorio y flipante yo me despido me quedé bien afónico pero vale la pena el pinche grito se le lavan nenes bye ee Gracias.